He practicado, ahora ya no tengo edad para eso, ahora me limito a intentar hacer algo de ejercicio, pero tanto como deporte a estas edades. Esta pregunta me la haces cuando tenía 15 años, te hubiera contestado que quería ser delantero centro del Real Madrid, pero hace poco escribí una carta a los Reyes Magos para repartir entre mis amigos, donde les decía que yo en mi próxima reencarnación lo que quiero ser es cantante negra. Por supuesto, si es que mira, la vida al final consiste en que cuando puedes no sabes y cuando sabes ya no puedes. Entonces, efectivamente, me arrepiento de muchas cosas y me identifico mucho con esa frase de una canción de Sabina que dice que los mejores besos son los que nunca se han dado. Más clásica que moderna y dentro de la música moderna, ¿qué quieres que te diga? Oye, los Beatles. Incluso en eso, soy un clásico. No, y me gustaría muchísimo saber cocinar. Pero en fin, en realidad, yo vivo solo ahora y lo que hago son chapucillas, ¿no? Es hacer un filete a la plancha y meter un pescado en el horno, pero ahí se acabó mi habilidad. Pero al mismo tiempo, me encanta, entre otras cosas, porque según te haces viejo, una de las cosas en la que lo notas es que en la zona erógena se desplaza el paladar. ¿Hace falta que te lo conteste? Felipe González. A mí, con que lea alguno, me basta. No sé lo que ha leído o ha dejado de leer, pero en fin, el clásico de la ciencia política universal se llama El príncipe, lo escribió un tal Maquiavelo. Enemigo de la corbata desde que tenía cinco años. O sea, yo me pongo la corbata en ocasiones en que es estrictamente reglamentario y obligatorio. Me parece la prenda más incómoda que puede existir. Esa pregunta no puedo responder, porque no es publicable.